Ayer, domingo 15 de septiembre, se daba por concluida la labor llevada a cabo durante la época estival por los barcos de limpieza. Estos han hecho un trabajo más que destacable durante dicho espacio de tiempo. Tal y como estaba previsto, el domingo finalizaba el servicio que han estado ofreciendo los barcos de limpieza durante todo el verano. Un gran trabajo que el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y la concejal de playas, Eva Galindo, han venido agradeciendo públicamente tanto a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental como a Acosol. De lunes a domingo, en jornadas de mañana y tarde, estos profesionales han velado por mantener el litoral en buen estado, retirando toneladas de material desechable. Esta dotación se espera que continúe en el tiempo y contribuya a mantener las aguas limpias y saludables.